¡Suscríbete al canal! Es uno de los mayores logros en la carrera de Gene Kelly, quien canta, baila y actúa con una energía inigualable. Kelly es Jerry Mulligan, pintor norteamericano quien reside en la capital de Francia. Una heredera se interesa en su trabajo y algo más que ello, pero Jerry se enamora de una jovencita encantadora, Leslie Caron, quien a su vez está comprometida con un cantante de cabaret. La producción obtuvo seis premios Oscar, Mejor Película, Guión, Fotografía a Colores, Música, Escenografía y Vestuario. A partir de un fabuloso libreto de Alan J. Werner, la intriga romántica se desarrolla al compás de temas irresistibles como Todo culmina con una onírica secuencia de ballet, la cual visualiza de manera exuberante la pieza sinfónica de George Gershwin que da el título a la obra. Son 18 minutos de puro cine. Distintas pinturas cobran vida dando lugar a hermosas coreografías estilizadas. Un triunfo de armonía audiovisual que sigue siendo un punto de referencia imprescindible. Música Música